¿A vuestra edad no ha dejado de gustaros esta tontería? ¡Pues a mí tampoco! Ahora verás. En guardia, vas a recibir. ¿Pasa algo? Tenemos que irnos de aquí. Es demasiado peligroso. ¡Baja la cabeza! Me vais a jurar que jamás le diréis a nadie que sois judíos bajo ningún pretexto. Ya está. Nos íbamos. ¡Cuidado! Viajar libres como nunca lo habíamos sido. Te llevaría hasta el fin del mundo si hiciera falta. Pero todo el mundo tenía miedo, aunque todos fingieran. Al final, olvidamos que huíamos de algo. Quiero verlos. Los echo de menos. No podemos permanecer juntos. Es demasiado peligroso. Vamos. Hay que mirar hacia adelante y no mirar atrás. ¡Policía! ¡Abra! Quietos, no. Tú te quedas aquí. Nunca lo conseguiremos. No digas eso. Mientras haya esperanza, no nos rendiremos. Toma. Si sigues luchando y aprietas la vida en el puño, así saldrás adelante.